La pelota la devuelven, allí está peleando la Galeano, segundo palo, Parra! Gool! Independiente! Lo hizo Facundo Parra, siempre Galeano participa, 26 minutos señores, Independiente 1, Liga 0. Lo dicho, Independiente, nervioso, poco homogéneo, lo preocupaba a la Liga que defendía con acierto, que parecía más sólido, por arriba. Una pelota que se eleva, que vuelve por arriba y que con 3 cabezazos Parra termina convirtiendo. Un arquero que no responde casi debajo del arco, y Parra cuando cabecea, lo termina metiendo dentro del arco del arquero. Fueron 3 cabezazos, y el ex jugador de Chacarita le pone a Independiente, seguramente lo aflojan los... Parra, la pelota de Marek, marcado por Urrutia, llega Parra, ese es Fredes, Gómez. Aquí viene Martín Gómez, sigue Gómez, Urrutia, se confió, ahí está el gol, viene el gol, Fredes. ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Lo hizo Fredes, a los 40 segundos, señores de comenzado, este segundo tiempo, se confió Urrutia, la regaló 2-1 Independiente. Allí está la acción que termina en el segundo gol de Independiente, en el amanecer del segundo tiempo. Tan distinto aquel amanecer del segundo tiempo en Quito, aquí Urrutia sale, hacia el medio equivocándose, la quiere tirar a un costado. Fredes roba, y desde el piso, termina convirtiendo el gol. Llega la pelota con esfuerzo, remata cayéndose, Ceballos buscaba la otra esquina, Independiente. Independiente, con la emoción de su gente, ante el error de la Lira, aprovecha bien, y pasa a ganar el partido. Señoras y señores, 2-1 el partido, lo gana Independiente, y otra vez vuelve a estar en la final. Sacándolo a estar, Independiente, vuelve a ser Independiente de América. Gana 2-1, se acerca a la final de la Nissan Sudamericana. Le va a pegar Tuzio, va a sacar el capitán. Allí está Tuzio. Señoras y señores, Independiente a la final, Independiente finalista de la Copa Nissan Sudamericana. Independiente a la final, después de tanto tiempo.